La cámara ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos aquí a través De Mas Deporti Y de esta manera da inicio el partido de la categoría triple A entre los Osos Toluca y los Zorros de Jalapa. Veracruz acá moviendo las chicas. Que veremos si no nos termina traicionando el Dios Pueblo. Ahí vendrá la primera jugada para el conjunto de los Zorros. Van a ir por tierra y terminan encontrándolo y van a detenerlo. Aquí el ataque que le querían que fuera por fuera termina apareciendo bien. Tierras que estaremos pisando el próximo viernes sábado. Acá ahora van a intentarla con el coreba que empieza a correr. Pero bien ahí lo alcanzó a agarrar el jersey, el número 57 de los Osos. Ahí va a venir la patada perfilada ya para recogerla Gael Morales. El número 23 Gael a ver si puede tener ese balón. Ahora se trabó. ¿Cuánta pila para esto? Para los tranquilos que no se en el segundo. Y ahí va a venir justamente por piernas y viene a ese número uno. Ya se quitó la primera marca. Y sigue, y sigue el conjunto a este Osos. Y esto va a ser... ¡Punch de Orosos Toluca! ¡Punch de Cristíguez! Como un receptor abierto. Ahí va a venir Tellez. Tellez rolando hacia la izquierda. Mete el pase completamente abierto. Y la conversión es buena. Toluca. Dice que estén listos este número 43. Ya está el ESP que es bajo, pero bueno, ya la recupera el conjunto de los Zorros que buscan avanzar por la banda. Ahí está Ana, echándolo del campo. Primera oportunidad para la escuadra de Zorros. Van a ir por tierra. Ahí está el ataque. Termina encontrándose a la pared del conjunto de Osos entre... ¡Vamos, vamos, vamos! Para intentar mover las cadenas por primera vez en este partido a favor del escuadra de los Zorros Dorados. Ahí viene el balón. Nuevamente por tierra. Había buena penetración y tiene que llegar otra vez el número 55. Por favor, las cadenas están cerca. Veremos si lo logran. Ahí vendrá el pase. Ay, Luis, de este partido... Un tiempo fuera. Un tiempo fuera. Entonces no hay... Será jugada... ...para la escuadra de los Zorros. Viene el pase. Van a ir largo el pase. Que es completo. Ahí está moviendo las cadenas. Ahí vendrán los Zorros el pase. Ahí lo van a detener. Bien detenido. Bien, ahí lo para. ¡Vamos, Zorro! ¡Vamos, Zorro! Y ahí nuevamente un cajeado si es en contra de los Zorros. Los van a echar hacia atrás. Algunas yardas al conjunto. ¡Ven! Vendrá. Otro castigo. Otro. Vienen a brincar antes. No están leyendo bien las señalizaciones del coreback. La jugada para la escuadra Veracruzana. En segunda oportunidad. Hay muchas yardas por avanzar. La va a intentar a personal el coreback. Que se quita bien las marcas. Y sigue ahí. Tiene que llegar bien ahí para... Hacer la tocleada. Tercera oportunidad para la escuadra de los Zorros. Ahí está nuevamente el coreback. La va a intentar personal. A ver si llega. Baja bien ahí. La cabeza del coreback. Le llegaron a esta jugada para... En su aspiración. En esta ofensiva. Hay tiempo pedido. Hay tiempo fuera por parte del Head Coach René Benítez. Cuarta oportunidad. Tiene que parar el conjunto de Osos. ¿Cómo lo va a intentar el coreback? Tiene movimientos en la línea. Y eso por parte del Head Coach. No puede ser oportunidad. Tienen que mover las cadenas. El centro que es bajo. Qué error. Y ahí el coreback ya la recupera. Pero perfecto. Llega la captura. Ahí está Rael. Más, 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 más. ¡Ey! ¡Sin derecha! Sí está grabando. Sí está grabando. Salte, salte, salte. Regresa, regresa. Y luego tenemos ahí. O sea, vuelve a grabar. Es que está haciendo clips. O sea, nada más deja de grabar. ¡Novecientos! 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 Jugada para el conjunto de los Osos. Ahí viene Tellez. Tellez rogando. Tellez lo van a capturar. Tellez ya lo terminan. Agarrando Head Coach René Benítez. Luis Tellez que regresó a esta jornada. Los controles de los Osos. Ahí está Tellez dejando la pelota reversible. Ahí se le cae el balón. Y terminan todavía jugando como el pozo Luis Tellez. Lo van a derribar ahí. Terminan derribando a Luis Escuarra de los Osos Toluca. Ahí está Tellez. La reversible con el mala. Y aquí está Malaquías. Se arranca Rodrigo. Y sigue Malaquías ahí. Termina ganando alguna. De rescatar esa jugada. Pero no pudo el mala. Y acá justamente va a ser el que despeje el balón. Buena patada por parte de Malaquías. La pelota que bota. Ya termina recogiendo ahí el jugador de los Osos. Y bien ahí está. La tajada por parte del número 10. Ahí vendrá la jugada para la escuadra de los Osos. Primera oportunidad. Van a ir por tierra. Llegan los boqueos. Pero también la persecución. Y bien ahí está. Haciendo la tajada del número 10. Así que seguramente van a apelar otra vez a ir por tierra en velocidad. Y van a ir por aire. Y bien el pase largo. Está completamente abierto. Pero vuela ese pase el coreback. Quemado al corner. Será tercera oportunidad para la escuadra veracruzana. Va a intentarlo otra vez por aire. O va a intentar con sus propias piernas. Y justamente así lo hace. El pase que es flotado. Flotadito. ¡Completo! Entre dos jugadores termina así. Vendrá. Uy, colpó ahí el balón. El coreback tiene que hacer. El pase hacia atrás. No llega la primera tajada. Sigue moviendo las piernas. Y va. Y sigue. Y sigue. Lo persigue. Malaquías. Malaquías que todo puede. Y termina. Que tuvo que tomar en segundos el buen Rodrigo. Malaquías. Lo importante es que logra evitar la noción. Ahí vendrá. Primera oportunidad para la escuadra de los zorros. Muy cerca. Aunque antes ahí están los cimotazos que pasan. Vamos. Vamos. La primera oportunidad. Ahí está el pase. Lo van a intentar con el coreback. Empieza a mover las piernas. No terminan sin un ambiente. Ahí será la oportunidad para la escuadra de los zorros. Segunda y gol. Van a ir con el coreback. Que hace bien la fichada. Bien. Ahí van a terminar rompiendo la línea. Pero salvo antes de que lograra entrar. Llegó a la cobertura. La cualificación es el que corren en el 39 rápido. Y aquí está Tolga. Touchdown, zorros. Touchdown. Y las facilidades que aprobó la línea defensiva de Osses para ponerse en el mercado. Y acá vendrá oportunidad para la escuadra de los zorros. Vienen con la conversión para empatar el partido. Es buena la enrolación. Pero ahí no pudo conectar con el. El despeje. Y ahí quien va a tomar la patada. Bien tomada. Y va a romper. Taqueadas. Ahí lo terminan derribando rápidamente. Quizá la última ofensiva que tendrá la escuadra de Osos Toluca. Telles en los controles. Ahí está Telles dejándose la Gael Morales. Morales que empieza a mover. Telles que se mantiene en los controles. Al lado de él. Este número 43 está aparecido en este partido. Telles rolando bien. Tiene que pasar Telles. Tiene que soltar esa pelota. Telles que ya no sabe qué hacer con el balón. Lo termina. Intencionalmente lanzado. No, al final dice que no. No hay pañuelas. Telles que una corrida. Tiene que ser el final por parte de él. Son los primeros puntos por el escuadra de Osos. Aquí está Telles. Dejando. Él la va a intentar. Igualmente le termina derribando de manera rápida. A la Kías. Rodrigo. La patada que es mediano. Ahí el balón que va a terminar abandonando adelante. Primera oportunidad para la ofensiva de Los Zorros. Movimiento en la línea. Y tú solito te haces daño con este tipo de castigo Sí, sí, sí ¿Qué tiempo queda? Se repite primer down Van a intentar por tierra Y ahí está la corrida Pero va a ser detenido Apenas ahí en la línea de golpeo El corredor de los zorros, el reloj Segunda oportunidad Viene La señal Y ahí va a intentar el coreback individualmente Pero llega bien, ahora sí, ahí está El que tanto pedía el buen Chepo José Luis Gustavante, Max Picasso Llega a hacer la detención Con la ayuda del dorsal número 55 Rael Valdés Y cerca de mover las cadenas El conjunto de zorros Viene la señal, el centro que es bajo El coreback que va a tener que hacer piernas Ya logró recoger la pelota Mete el pas, se lo pudo Se ha interceptado Está Un cuarto O es cuarta Sí, era cuarta Porque ya despeja El balón Y a ver si Ossos puede tener la última Dale aquí Que deja que ese balón bote Y ahí será Cerca de la yarda Amigos, estamos aquí a través de más deporte Inicia la segunda mitad entre los zorros dorados De Jarapa, Veracruz Y el conjunto de Ossos Toluca, regresar la patada Gael Morales Y ahí está Gael metiendo las manos Quería También seguir Así que va a ser un tema muy interesante Vendrá la primera oportunidad Se mantiene Luis Telles En los controles Aunque ahí ya dicen Hay un tiempo fuera De más deporte Segunda Primera oportunidad que tendrá Perdón El conjunto De los Ossos Toluca Telles Se mantiene en los controles Ahí está Luis Va a intentar por tierra Pero viene Gael Morales Y ahí está Recortando hacia el centro Sigue Morales Se mantiene en pie Nadie lo para Morales Que van a tener Que llegar hasta 5 Telles El coreback Esta tarde No hemos mencionado tanto Al buen Rodrigo Malaquías Que hoy está como un receptor Allá colocado justamente En su lado izquierdo De la pantalla Le están ahí Mandando la jugada A Telles Al número 1 Vital para Osos Generar puntos En este drive Ahí está Telles Que lo va a intentar Con piernas Y sigue Telles Y ahí está Telles Telles ya lo van a detener Terminan Deteniéndole prácticamente La línea de gol Pide la pelota Ahí está Telles Metiendo el pase Justamente Y viene a la banda Y empieza la corrida Y va a ganar Yardas Ahí está Bien la oportunidad Oportunidad para Telles Son pocas yardas Telles Lo va a intentar Telles El pase Ahí está Perfecto Atrapando El número 15 Y va a tener Muchas más yardas Ahí está Llegando de lado Llegando de lado Pero así se graba El video No van a pasar No van a pasar Oportunidad para Osos Toluca Ahí está Ahí está Telles Más deporte Más deporte Primera oportunidad Después de la gran Recepción de Oliver Campidán Ahí está Telles Tocando y ahora Con Máximo Picasso Picasso Que buen gusto Llegando de lado Yardas Va a quedarse cerca Luis Telles En los controles Al lado de él Gael Morales Así se ha colocado El conjunto de Osos Toluca Esta tarde Abierto Malaquías Ahora van a intentar La conga El que corta el espacio Y ahí está Morales Explotando la línea De la izquierda Sigue moviendo Las piernas Gael Morales Primero y 10 Y ya prácticamente En zona roja El conjunto Muy cerca Del sueño De los play-offs Aunque acá Hay un tiempo Fuera Aperido El jet Estamos de regreso Aquí a través De más deporte Primera oportunidad Para la escala De Osos Toluca Cerca ya De pisar La tierra prometida Y poner más puntos A su favor Se mantiene Ahí está Tellez La va a intentar Con este número 43 Que recorta Bien hacia el centro Termina Ganando Algunas yardas 43 en los En el emparrillado Si alguien Ahí en los comentarios Es familiar O conoce El número 43 Pues diga su nombre Porque si tiene un roster No lo tenemos Anotado Tellez Ahí está Tellez Está completamente Abierto Malaquías 14 A 8 14 a 6 14 a 6 14 a 6 Se encuentra el partido La va a intentar Tellez Tellez Rolando Sigue Tellez Corre por su vida Tellez 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 La conversión Que buena Ya despejada Tenemos comentarios Por ahí Mi querido Saludos para Rosalba Ángeles Valdés Bien máximo Saludos De tu abuelita Y para Gente de Veracruz Para Melissa García González Vamos Zorros Para despejar el balón La escuadra de La escuadra de Osos Volta Vuela la patada Va a terminar Recorriendo Y va a quedar Cerca de la yarda Número 25 Pero que regresará Ahora el terreno De juego Los zorros Con una enmienda clara Sacar puntos De cualquier Serie ofensiva Que tengan 16 a 6 De este partido Primera oportunidad El coreba Que va a ir Por tierra Pero bien Ahí está La penetración Por parte Ya Ya le dice Que mejor Tome asiento Un ratito Y acá Segunda oportunidad El pase Que es bueno Quien va a llegar A la persecución Se quita bien La primera taqueada Sigue moviendo Las piernas Y él lo va a parar Ese número 17 Por parte De Osos Tenuch Viendo acá A ver Que va a ser Ahora el conjunto De los zorros Van a ir Por aire El pase Que es alto Y ahí está Completo El conjunto Pero ellos Saben Que tienen que anotar Si o si Vendrá Ojo ahí Todo estaba listo Para recibir Del centro Y por eso es Aprovechado Perfectamente Por el número Si es interesante Ver Cuando más cerca Están De la zona Y otra vez El pase Que es flotado Pero ahora si Se quedó Un poquito Atrás Ahí Tercera oportunidad Largo Yardaje Para zorros ¿Cuál va a ser El intento? Ahí está Van con la reversible Y tienen Completamente El campo abierto Los bloqueos Que llegan Y tiene que llegar Ahí efectivamente Otra vez Es el número Cuarto Oportunidad Con y yo Ya estamos En el cuarto Y desde hace Buen rato Pero Cuarto Oportunidad El pase Que es corto Me parece Que se equivocan Aunque la van a Intentar De esta manera Puede ser Interceptado Se le fue El bala La tenía Rodrigo Ya estamos En el cuarto Y aquí Ahora A quemar El tiempo El conjunto De los hostellos Ahí está Luis Puede lanzar Lo hace El pase Que tiene Ahí está Rodrigo Malaquías Luis Telles Y se mantiene Él en los controles Ahí está Telles Otra vez Va a ir por aire Aunque tiene Espacio para correr Y así lo intenta Telles Ahí está Intento 25 Gracias a todos Que nos estamos Sintonizando esta tarde Acá A través de más deporte Marcador Menciona el marcador Y ahí está Telles Que le intenta Y sigue Telles Y va a tener El espacio Y Telles Sigue Telles Corre Corre Telles 22 a 6 Y si hacen La conversión Serán 24 Y justamente Así la van a intentar Con Telles Que rola Y mete El pase Interceptado Se la interceptan Siguen corriendo Pero a ver El tonero Va a alcanzar Para La patada De este número El incógnito Se viene Sin saber Se no tiene este número 43 Pero A van a tener Buenos Buenos dividendos Ahí ya tocaron Esa patada Pero van a lograrla Recuperar Para su buen asunto Todavía no llegaba La defensiva Y ya encontró El espacio Y ojo Que sigue corriendo Y ahí está El número 64 Daniel Santiago Mejía Que op... 22 a 6 Ya realmente Parece complicado Que se le pueda dar La vuelta A este partido Pero lo van a intentar Y van a ir por aire Ahí está bien El pase Recolectado Y llega ahí La primera taquillada Que es ruta En el que si termina De tener Y ahí a boquita El frío Guatzacoa Pero acá será Primera Y no No pierde el balón Sorros Al final No pierde el balón Sorros Primera oportunidad Ya cuántas veces Dije esto Porque no ha podido Sacarla a jugar El conjunto de Sorros Y ahora sí El centro Queda abajo La pichada bien La pichada bien hacia atrás Pero bien también Ahí está El trabajo Por parte de la defensiva De Osos Ahora por parte de Osos El costo de 300 Estaremos aquí pasando Ya sea Con los papás Y acá el pase Interceptado Ahora sí Ahora sí Cayó la intercepción Por conducto De Gael Morales Tanto había Y vendrá Tellez A los controles Luis Tellez De gran partido Hay que decirlo Buen regreso Para Luis Tellez A un lado También ahí Con el buen Malakías Y ahora viene Con la corrida Con el incógnito El número 43 Que ya está ganando Algunas Ya Tellez Tellez Ahora sí lo terminan Deteniendo detrás A Luis Tellez Pero con esto El campo En mi corazón En el terreno de juego Luis Tellez Ahí está Tellez Va a lanzar ¿Qué va a hacer Tellez? Va a tener que salir Del terreno de juego Otra vez Preguntando que cómo está Que si se puede Pero acá va a ser El que patee la pelota El mala Lanza Y un balón Peligro Peligro Ahí sí lo toca Ya lo tocó Pero luego La recupera de esa pelota Y va a tener que correr Por allá Daniel Santiago Mejía Y sigue La persecución Ya lo terminan Derrubando En esa Ese despecho Parecía peligroso Estaba tocando El balón Escantirán Bueno Pues tiene Tiene una semana Para reconocerse Para poder Estar a tope Y poder Vamos zorras Vamos Va a estar bien Para la segunda semana Que es la última visita De temporada regular Ahí vendrá El pase Que es abajo Y bien Ahí está Completo Tocó el césped Cruz Estén siguiendo Un agradecimiento También recuerden Seguir la página Acá Bien Se quita la marca Va a intentar El Hail Mary Pero prefirió Seguir Con piernas Termina moviendo Las garras Que es la sebra ¡Gracias!